Las imágenes de este video que ha causado indignación entre los internautas dos mujeres que celebraban el día de la liberación de los afroamericanos esclavizados en California no tuvieron mejor idea que bailar twerking sobre una ambulancia ahí están viendo ustedes las imágenes que llegó para atender además a víctimas de un tiroteo mortal un portavoz de la agencia de servicios de salud ha informado que mientras los paramédicos atendían a los heridos estas señoritas se treparon a festejar sobre el vehículo lo cual evidentemente es desatinado completamente por donde se lo ve al menos una persona ha fallecido y otras siete personas han resultado gravemente heridas producto de esta balacera que los paramédicos llegaron a atender